de que los sueños sí se cumplen. Él estuvo comentando acerca de cómo fueron sus inicios y el miedo que él enfrentó ante la salida primero del porche de su casa. Así lo dio a conocer. Fíjate que te cuento de que él, bueno, ya como nosotros sabemos, tiene lo que es su boutique y pues obviamente el inicio no fue fácil. Él publicó a través de su plataforma social lo siguiente. Cuando decidí salir del porche de la casa de mi mamá, respiré profundo y me dije, tengo miedo, mis ahorros no son muchos, pero lo voy a intentar. Confiaré en mí, fueron parte de sus palabras. Y en aquel 2014, cuando por primera vez puse mi espacio de mis sueños, logré entender el uso de crear, que también era una gran responsabilidad someter el trabajo arduo de mis clientes, de mi trabajo y de lo que sería mi trayectoria. Entre aciertos y desaciertos terminé de madurar y seguí el camino extenso de lo que es mi profesión. Sin embargo, no todo terminó ahí. Dicen que lo material se repone, pero los sueños perduran por siempre. Fue parte de lo que poseó Harry Garay a través de sus plataformas sociales, ya que hoy también te cuento de que va a estar realizando un brindis en su nuevo local, en su nueva boutique, en el cual estamos invitados obviamente por parte del cotilleo y también vamos a estar dando coberturas por esos lados. Mira, yo recuerdo que yo asistí a la casa de Harry Garay cuando estaba Harry Garay con su mamá. Yo recuerdo todavía que se ponía con una máquina de costurar y ahí estaba. Recuerdo que vistió a muchas de las candidatas que participaron a Reina del Carnaval. Si no más me equivoco, creo que vistió a esta niña de la mesa. ¿Cómo se llama? Magdalena. De la Magdalena. También vistió en un evento de las chicas trans. ¿Cómo se llama? A Yefrania, si no más me equivoco. Entre otras cosas. Ahora, mira, una de cal y una de arena. A mí me han llegado ciertas fotos. No sé si es verdad. Te las voy a pasar. Déjame buscar el usuario porque yo sé que ahí lo tengo. En donde se decía que Harry no había entregado un dinero de unos vestidos de unas niñas. No sé cómo fue el enredo. Entonces, yo le dije a esa persona, mira, yo no me puedo meter a camisas de once varas porque primero son niñas y después es la imagen de la que está en juego. Entonces, ella me dijo, si quieres te mando fotos, te mando capturas y todo. Perfecto. Con foto y captura hablamos. Entonces, yo voy a buscar el usuario porque no he estado muy pendiente de mis redes sociales y te lo voy a pasar para que veas. Pero no hay que negar que el chavalo ha salido por los méritos que él ha tenido adelante. Recordemos que Harry Garay, no sé si me voy a equivocar, había hasta cierto punto vestido a las candidatas de Miss Nicaragua en aquel entonces. Viste a Miss Nicaragua, viste a las reinas del carnaval, viste a presentadoras, viste también a candidatas internacionales como Miss Costa Rica y, bueno, un sinnúmero. Exacto. Entonces, no hay que quitarle esos méritos. Ahora, cabe destacar que Harry se ha desempeñado en la confección, en los diseños nicaragüenses que han salido al extranjero y que muchas veces no valoramos nosotros como nicaragüenses, sino que mucha gente del exterior ve que aquí hay talento tanto en diseños de vestidos de noche o vestidos de gala como en diseños de vestuarios de carnavales, como vestuarios de fantasía. Ahora, felicidades a Harry, ¿verdad? Por este gran logro, por este mérito. Yo creo que la tienda que va a aperturar o que ya aperturó, creo que estaba ubicado frente a donde estaba antes, ¿verdad? Sí, de hecho, la otra boutique que él tenía, la tenía en la Centroamérica. Ahora se hizo, bueno, en una esquina opuesta, siempre en la Centroamérica, que es el nuevo local en el cual está Harry Garay actualmente y pues que hoy va a estar realizando también un brindis con sus allegados y medios de comunicación para dar a conocer futuros proyectos. Y la verdad es que la cosa es que me alegra de que ese chaval lo esté buscando la manera de salir adelante. Me gusta el empeño que ha tenido. Vos sabés que cuando venís viendo a una persona que viene desde cero con un trabajo arduo, con una trayectoria bastante buena, entonces vos aplaudís ese tipo de hechos porque sabés de que el sudor de su frente es el sudor de su trabajo y qué bonito la verdad es que las cosas que sigan creciendo. Hoy, como te dije, va a estar realizando ese brindis y vamos a estar por ahí en las cámaras del cotidio para dar también a conocerle a usted los nuevos proyectos que trae el diseñador nicaragüense. Qué bueno, felicidades por vos, Harry Garay. Te mereces eso y mucho más y esperamos que no sea tu primera, ni segunda, ni tercera boutique, que sean muchas más y que el sacrificio de todos tus sueños se hagan posible y que al fin tengas lo que siempre has querido.